Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx y encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram y la versión impresa tu diario a vivir. Hoy, las predicciones de Moni Vidente para los famosos en este 2019. Además, hablaremos de Roma que empezó con el pie derecho este 2019. Y las mejores recomendaciones de cine y Netflix. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este programa de gente de TVO de Cuarto Poder. Este mes de enero, 10, día 10. Ya estamos a 10. Así como pintan las cabañolas, sería este el mes de octubre, ¿no? Así se citaría. Así es. ¿Qué tal? Bueno, pues estaremos hablando acerca de Moni Vidente y sus predicciones para algunos de los famosos que en la actualidad están marcando tendencia. Vamos a la nota. Son los primeros días del año 2019 y Moni Vidente comparte con los lectores aquello que les depara a algunos de los famosos más importantes del momento de este nuevo ciclo. Nos dice qué esperar este año tanto en la cuestión energética como laboral. Primero, Alfonso Cuarón. México otra vez se gana el Oscar con Alfonso Cuarón por película extranjera. Él y toda su vida obtendrá tres de estos premios. Lamentablemente se separa de su esposa, Cheresade Gorshmin. Recuerden que cuando llega algo muy bueno, después viene algo muy malo y es una ley espiritual. Yalitza Aparicio. Ella hace otra película y una serie extranjera. No veo que gane algún tipo de premio, pero Roma seguirá llevando a eventos muy importantes. Yalitza continuará brillando. Porque los mexicanos estamos marcando tendencia en todo el mundo sin importar el color de piel, como luzcas o de donde vengas. Araceli Arámbula. Después de su relación con Luis Miguel, ya no es la misma. Ha andado con una persona y con otra. Y es ahí donde te das cuenta de la energía que tiene el sol. Pero al fin, la veo enamorada en 2019 porque quiere tener una relación más firme. Será con alguien más joven, uno o tres o cuatro años menos. Y no tendrá más hijos. Key del Castillo. No le pagarán nunca por lo que exige por la indemnización del gobierno mexicano. Seguirá siendo cuestionada por el suceso con el Chapo Guzmán. Veo que la llaman a atestiguar en el juicio de Nueva York para saber que por qué no da parte a la policía de dónde está el Chapo. Su serie sobre el narco no saldrá porque Enma Coronel tiene los derechos. Tendrá un año complicado. Silvia Pinal. La serie sobre su vida sale en abril, pero puede que suceda con lo que pasó con Juan Gabriel, que sacan su serie y fallece. A la población de menos de 35 años no le interesa Silvia Pinal porque no la conocen. Por eso se han tardado tanto en sacar la serie y van a tener un público cautivo muy pequeño. Tendrán que hacer series más para la juventud. José José. No creo que esté secuestrado. Lo entiende muy bien Sarita y le está dando calidad de vida. Si veo que está muy complicada su situación con el cáncer de páncreas, por lo que lo veo falleciendo de un paro respiratorio por el mes de febrero o marzo. Ahora no será el problema de querer verlo sino la herencia. Sarita se quedará con todo. Talía. Ella está en otra cosa con Tommy Motola porque llevan 24 años de diferencia en edad y 18 años de matrimonio. Entonces Talía ya está en esa etapa, con sus 47 años, de quererse enamorar otra vez, de sentirse un poco más viva. Si creo que se enamora de otra persona o ya lo está y llevar una a la relación con su marido porque eso hará su matrimonio por conveniencia. Situación delicada para figuras como Manuel El Loco Valdés, Javier López Chabelo, por mencionar algunos, que son íconos del medio artístico y que ya están en una situación de enfermedad y de muchos. Casi los años pasan 70 años y si los veo delicados de salud, gran parte del año algunos fallecen. Les mando bendiciotes a todos ellos, dijo Moni Vidente. Para TVO de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Ahí están las predicciones de Moni Vidente para los famosos. Comienza con Alfonso Cuarón. Un año muy bueno para Alfonso Cuarón en cuestión laboral, ¿no? En cuestión laboral porque ya tú me comentabas hace ratito que ella misma decía que después de un gran logro, que si se da de ganar el Oscar, que sería como lo máximo porque sería creo que su segundo galardón. Así es. Tendría ahora una decepción amorosa porque se separaría de su esposa, según cita Moni Vidente. Y también le pronostica tres premios Oscar. Ajá, a lo largo de toda su trayectoria, es cierto también. Entonces. Veremos qué tal se va desenvolviendo porque Moni Vidente a veces como que sí. Sí, como que le atina y a veces como que también como que espanta a la gente con las predicciones muy, muy crudas que dicen. Ajá. También habló acerca de la protagonista que le da completamente vida a esta película que es de Roma, Yalitza Paricio, esta mujer oaxaqueña que está marcando tendencia. Así es. Le pronostica a ella tener una amplia carrera en la cuestión cinematográfica, series. O sea, también un buen año para ella, que claro que no van a ser como… Como Roma, ¿no? La proyección que le acaba de dar. Así es, pero gracias a Roma se le van a abrir muchísimas puertas a esta gran actriz. También habla acerca de Araceli Arámbula, la ex esposa del Sol, quien dice que ya después de haber estado pasando por un momento en el que estuvo completamente sola, ahora busca el amor y lo encuentra ya con una persona de quien dice que se va a enamorar. Pues qué bueno, ¿no? Porque cuántos años lleva ya como alejada o separada, ¿no? De que como que no se le ve una pareja estable, por así decirlo. Entonces, es bueno que empiece el año nuevo, amor nuevo. Entonces, está súper padre. ¿Será acaso que lo esté esperando a Luis Miguel todavía? No, no creo. No, no creo. Yo, bueno, al menos yo creo que no. ¿O tú qué piensas? No sé, pues, igual y sí, ¿no? Dice que, porque también aquí le hacía una pequeña predicción a Luis Miguel y decía que el Sol tiene mucha fuerza, le trae mucho, dice, según él. Pero también en las predicciones de Araceli Arámbula le salió que la pareja que va a tener este año es de tres a cuatro años menor que ella. De hecho, ya está saliendo con una persona. Hace poco aquí en el noticiero dimos a conocer esta información de que ella estuvo muy pegada con un cirujano. O sea, no es del medio. No es del medio, es un cirujano plástico. Parece que es uno de los mejores que hay a nivel nacional. Y entonces, él estuvo muy pegado de Araceli Arámbula. Pues, tal y como dice aquí comúnmente, chicle y pega, ¿no? A ver qué tal. Bueno, también habla de Key del Castillo, que dice que no le van a pagar lo que pide de indemnización por haberla estado, según dice Key del Castillo, que le estuvieron acusando el gobierno federal pasado que tenía nexos con el narcotráfico. Entonces, Moni Vidente dice que no le van a pagar la fianza que ella está pidiendo. Pero hay una contradicción. El año pasado dijo que sí le iban a pagar, que iba a salir como de los problemas que tenía arrastrando por las fotos que sí filtraron con el Chapo Guzmán. Pero, ¿y ahora dice que rotundamente no le van a pagar? Sí, también otra de las cuestiones que afirma Moni Vidente es que la serie sobre la vida de Joaquín, el Chapo Guzmán, quien está siendo juzgado actualmente en Nueva York, no la va a sacar esta chica, Key del Castillo, porque los derechos no la tiene ella, sino la tiene la esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel. Pues, ¿y fue para nada entonces todo este libro? Pues, sí, fue para nada. Yo creo que igual como que quería mantener esto porque sabe que es una buena entrada, sabe que la cuestión del narco ahorita está vendiendo mucho y entonces yo creo que era un negocio que estaba viendo, ¿no? Bueno, también habla acerca de Silvia Pinal, quien estará próximamente en las pantallas de Televisa. Pero también hay una como cosita, ¿no? Porque según ella predice que va a pasar como lo que pasó con Juan Gabriel, ¿no? Salió la serie y al terminar la serie desgraciadamente falleció. Ajá, ok. Bueno, pues no sé, porque ya la señora pues ya tiene sus años, pues. Claro. Cosa que no queremos que suceda, pero que sí es una cuestión que ahí está, pues es una realidad. Así es. Y aparte que también la serie que se va a emitir a través de Televisa tiene un público muy, muy bajo porque en realidad de las personas que tienen 35 años para abajo no conocen a Silvia Pinal. Entonces, no sé si va a tener el éxito que esperan porque realmente hay mucha gente que esperó mucho tiempo por la serie de Silvia Pinal, pero vamos a ver. A quien le pronostica malas cosas, según Moni Videntes, a José José, quien dice que por ahí de febrero o marzo podríamos estarnos quedando sin el príncipe de la canción. Así es, y que también la herencia, ¿no? Sí, sería uno de los pleitos más sonados dentro del espectáculo porque dice que esta chica Sarita, la hija que tiene actualmente al cuidado de José José, podría quedarse con toda la herencia. Así es, pues esperemos y nos siga regalando más años el príncipe de la canción. Que Thalía se separa, dice. Bueno, algo así. Sí, es como la sorpresa, ¿no? Después de, ¿cuántos años iban? 18 años. 18 años de matrimonio. Pero eso ya es como que se venía sonando, no sé si escuchaste el rumor cuando sacó la canción de, bueno, hizo el dueto con Maluma. Ajá, la actual que está sonando ahorita, la de… No, no, la de una noche, algo así, algo así de la noche. Pero, este, los, como que tenían como un romance. Bueno, así estaban los rumores, ¿no? Pero, pues, Maluma, ¿cuántos años tiene? 25, 26. O sea, este señor, Tomi Motol. Además, se casó muy joven, Thalía. O sea, la diferencia era de, perdón, de edad, pues sí. Es muy fuerte. Y según Moni, evidente, cita que Thalía ya está como en esta búsqueda que ya tiene sus… ¿Del amor? Del amor otra vez, de sentirse querida, amada. Pues sí, imagínate. O sea, prácticamente le robó sus años de… De juventud. Ok, bueno, en una situación delicada pone a, este, Manuel El Loco Valdés, quien también está, este, muy mal de salud, deteriorado. No se ha logrado, este, arreglar del todo sus cuestiones ahí, este, que tiene. Fue operado, este, recientemente y ahora, pues, sigue todavía con Valenciente. También dice que Javier López Chabelo, este, podría igual irse de este mundo terrenal. Pues ya son como los memes que pasan en Facebook, que ya es como la etapa final, ¿no? Que está en el round, sirve a final y, Chabelo, que esperemos que no, que sigan muchos años en este medio y que no, no les pase nada o que no se cumplan como estas predicciones, como malas, ¿no? Ajá, malas, sí. Bueno, pues ahora, este, ella dice que predice, pero no afirma. Entonces, aquí algunas de las tres que les ha… que sucedieron durante el 2019, la cual les había pronosticado. Una era el Oscar para Guillermo del Toro, que ganó… ¿Se cumplió? Que cumplió, porque ganó con la forma del agua, la película, y, este, también… Que tuvo varios premios, ella, no, es la mejor película, también… Tuvo otra caracterización, creo que tuvo musicalización, varios aspectos, este, que fueron premiados por la obra de Guillermo del Toro. También dijo que Kei del Castillo se iba, por fin, este, a desligar de los problemas que lo vinculaban con el Chapo Guzmán, cosa que no sucedió. Bueno, no sucedió. No sucedió, bueno. Está también de que Belinda se iba a, este, a ser novio o pareja sentimental de un político, no pasó así, pero sí se acercó a uno, que fue a Andrés Manuel López Obrador. Tuvo el apoyo total de Belinda, ¿no? Belinda apoyó mucho en la campaña de Andrés Manuel. Tanto así que llegó a la fiesta en el AMLOPEZ. AMLOPEZ. Bueno, pues ahora otro de los puntos que vamos a hablar es acerca de la película de Alfonso Cuarón, Roma, que empezó con el 2019 con el pie derecho. Vamos a la nota. Gracias México, expresó el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, luego de alzarse con el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera por Roma durante la gala número 76 del certamen. Era apenas el principio, pues minutos después volvería al estrado para recibir de manos de Harrison Ford con la canción de Leo Dande, prometido de fondo, La Presea por Mejor Director. Muchas gracias por la asociación de prensa extranjera, pero especialmente gracias a Yalitza Paricio y a Marina de Tavira. Estoy asombrado por todo lo que hicieron, comentó Cuarón. El cine es una forma de tender puentes hacia otras culturas y con estos puentes nos hacen darnos cuenta de que, aunque sean desconocidos, no son por ello menos familiares. Esta película no habría sido posible sin los colores específicos que me hacen lo que soy. Gracias familia, gracias México. El mexicano competía por tres categorías, sin embargo no logró llevarse el Globo de Oro por guión al ser Green Book, la cinta protagonizada por Vigo Mortensen, la ganadora. Cuarón fue el primer mexicano en ganar el Globo de Oro por Mejor Director por Gravity en el 2014, categoría que también ha ganado Alejandro González Iñárritu y el año pasado Guillermo del Toro. Para TV de Cuarto Poder informó, Darwin Mendoza. Dos premios para Alfonso Cuarón y su película de Roma. Súper bien, es un orgullo, la verdad como mexicana es un orgullo que México esté en la boca de todos, porque ¿quién no habla de Roma? Ajá, sí, para bien o para mal están hablando de Roma. Claro, claro, felicidades. Yo sé que nos ve Alfonso Cuarón, así que felicidades Alfonso Cuarón. El nombre de nuestro país a través de su película. Así es. Bueno, pues vamos a hablar otro de los puntos que también nos enorgullecen como chiapanecos, que es la fiesta tradicional de enero en Chiapas de Corzo, que empezó el martes con el anuncio de los Shuntan. Así es, Darwin. Una fiesta muy esperada para nosotros los chiapanecos, que pueden encontrar gastronomía, cultura, o sea, de todo. Música, tradición, convivencia, bueno, de todo. Es una cuestión como tradicional un poco más humana, pero también en la cuestión de los espectáculos, del entretenimiento, podemos encontrar juegos mecánicos, presentaciones de artistas y todo. Así que la invitación es para que todo el público vaya a Chiapas de Corzo y se divierta con la fiesta tradicional de enero. Pero sabes que lo que a veces mucha gente va es más por lo cultural, porque ves en las ferias como que los juegos mecánicos, pero aquí la verdad se distingue mucho la feria por las traiciones que tenemos. Por los parachicos, los juntas. A mí en lo personal me gusta mucho el último día que es el... ¿Veintitrés? ¿El veintitrés que es el desfile de los carros alegóricos? No, no, el veintidós. El veintidós es el desfile de los carros alegóricos y el veintitrés se está realizando la misa de los parachicos en donde prometen volver a salir el próximo año. Sí, o sea, la verdad, desde el veintiuno empieza como... Bueno, todos los días es emocionante. Es que es diversas cosas, porque, por ejemplo, a mí también me llama mucho la atención esta tradición que no es como dentro de los tres últimos días, pero que sí se hace el día dieciocho. Y es la visita de los parachicos que van a bailarle a los patrones muertos. Ah, sí, sí. ¿Se realiza en los pantiones? En los pantiones. Van al pantión de Chiapare Corzo y ahí los parachicos llegan a bailarle a los patrones. Bueno, como los que andan con el patrón. Pero otros, por ejemplo, sí, como que van y van a bailar la tumba de los papás, de la mamá, del tío, de la persona que les gustaba y entonces están ahí bailando con el chinchín y todo y hasta a veces hasta llorando y todo. Es un ambiente completamente muy nostálgico, muy bonito. Sí, la verdad, sí, los que puedan ir y disfrutar de esta feria, la verdad, se van a maravillar con esta feria. Los que nos ven a través de Facebook y que no son de aquí del estado, vengan y conozcan. Empezó del 8 al 23 de enero. Entonces, es prácticamente todo el mes de feria. Y ahora, porque no todo es bonito, también asalta la polémica con una cuestión de que quieren que, ya ves que al llegar a Chiapare Corzo, en entrada está la estatua del parachico y de la chiapaneca. Y ahora quieren que también se ponga una de los Xuntá. Pero creo que ya lo inauguraron, ¿no? Bueno, es muy barrio, pero lo que quieren es... Es la entrada, porque dicen que es muy... Arraigado. Arraigado, pues, en la tradición de los Chiapas. Pero, pues, sí, bueno, a mí sí me gustaría. O sea, no quita nada poner otra estatua, ¿no? Sí. Ahora no sé qué parte le dan, porque ahorita, erróneamente, a los Xuntá lo tienen como un sinónimo de homosexualidad. Cosa que es completamente... Diferente, claro. O sea, no tiene nada que ver la cuestión del travestismo con los Xuntá. Es lo que pedían a través de Facebook, que las personas, con todo el respeto que se merecen, claro, de que no, no, este... ¿Cómo sería la palabra? No... No mezclaran. No mezclaran entre ser una persona, como si se ve estira, a una persona, a un Xuntá, porque es completamente diferente de lo que platicábamos, ¿no? De la historia. Ajá, sí. Pues ahí está. Ahora vamos a dar paso a las recomendaciones de cine y tú nos vas a hablar sobre eso. Así es, para todas las personas que, pues, ya entraron, ya entraron varias, este, escuelas a... A clases. A clases. Casi prácticamente todos, pero un escapadita el fin de semana, pues, está bien. Esta semana les traigo a Mary Poppins. Vamos a ver de qué se trata la... El regreso de Mary Poppins de Disney es una secuela con una historia totalmente nueva, que celebra el espíritu de la película original. Mary Poppins regresa para ayudar a la nueva generación de la familia Banks a recuperar la alegría y el asombro que le falta en sus vidas, con actuaciones especiales de Mary Streep, Emily Morton y Caulfield. ¿Qué tal? Es la película de Mary Poppins, es una secuela de la original, no sé si viste la primera, la película original. La de 1964, ¿no? Sí, entonces, esta es como una, es una secuela, ajá, que la nueva Mary Poppins, pues, regresa a la vida de la nueva generación de la familia Banks. Entonces, está muy entretenida. Es como tipo musical. Hay personas que no... También avisar o dar a conocer a parte del público que nos sigue en las redes sociales y que nos comente, que nos comparta también sus puntos de vista acerca de los temas que hemos tratado en este programa, que con esta película se abre una época de los remakes de Disney, porque van a traer otras películas como El Rey León, Dumbo y Aladín, que son las que van a estar estrenándose a lo largo del año. Así es, y sobre todo muy esperada. O sea, todos están esperando la del Rey, bueno, todas, ¿no? Porque son como, hay como actores que los ves y dices, ¿en serio va a interpretar, por ejemplo, a Aladín? Sacaron que creo que va a ser Will Smith, el genio de la lámpara. Entonces, por ahí va a haber muchas cosas muy entretenidas. Esa es una por la cuestión de Disney. También viene la otra que es muy esperada, en particular, por mí también, que es la de Stoy Tory. Ah, tal, es la cuarta, ¿no? Ajá, si viene la número cuatro. Vamos a ver cómo viene este cambio de generación, porque recordamos que en la tercera entrega, ya este chico Andy había donado sus juguetes a una nueva niña. A la niña. Vamos a ver este nuevo desarrollo de los personajes ya con esta nueva niña. Pero fíjate que hubo como una, no es secuela, sino que como un corto donde los juguetes vuelven a hacer lo mismo que hicieron con Andy. Y la niña ya no juega con los juguetes, la niña se dedica más a la compu. Entonces, ellos hacen como que la niña vuelva a querer jugar. Vamos a ver también cómo desarrollan esta cuestión, ¿no? Porque los niños ya no son como antes de que se pasaban jugando con muñecos, ahora les gusta más lo digital. Ándale. Entonces, vamos a ver, a ver qué tal. Y para estrenos de cine, esta semana, para los chiquitines de la casa, traemos El Príncipe Encantador. Vamos a ver. Hijo, no te cansas de ser odiado por todos los hombres de este reino. Cuenta la inusual historia del Príncipe Encantador, Pilipe, que tiene una maldición que lo hace irresistible para cada doncella del reino y búsqueda del amor verdadero. Para ello, emprende una gran aventura en compañía de un pícaro extraño llamado Lenny, que sin saberlo, Encantador en realidad es Leonor, la única mujer en la tierra inmune a su hechizo. Me gustó mucho esta historia del Príncipe Encantador porque no es como la típica historia de que la princesa conoce al príncipe, sino que se trata del príncipe que conoce a varias doncellas, pero el príncipe está como encantado, como inoptizado, que sería hechizado. Ajá, entonces a cada reino que va conoce a las doncellas y las doncellas se enamoran. Sí. Vamos a ver qué parte juega el papel de Leonor, quién va a ser la que le va a estar ayudando a encontrar el verdadero cariño que espera este príncipe. Está muy, muy entretenida para los pequeños de la casa, entonces vayan a verlo y la verdad se lo garantizamos que van a pasar un día muy agradable. Citar que esta película cuenta con los doblajes de Demi Lovato y de Wilker Valderrama también. Ah, también. ¿Fueron novios? No, no, no son novios, pero van a estar dentro. No, digo, fueron novios en su momento. Entonces, qué chido que ellos vayan a verlo. A ver si otra vez viene a aparecer del amor, porque de eso trata la película. Pues habla del amor y de cómo no lo puede encontrar este príncipe. Hay que ir a verla y qué tal y la que está ayudando se enamora del príncipe. Pues no es que esté diciendo spoiler, ¿no? Porque yo tampoco la he visto, pero qué tal y da la sorpresa. Pues sí. Y vamos a otra recomendación de cine que se llama Y les pegó el amor. ¿Qué rápido crecen los hijos? Vicent puede tener 18 años, pero siempre será el bebé de sus padres. Así que, cuando su primer amor rompe con él, siente que se le acaba el mundo. Al ver a su hijo devastado y que no puede superar la tragedia, los papás de Vicent deciden tomar el asunto en sus propias manos y solucionar el problema. Diseñan un programa de desintoxicación de amor tan intenso y exhaustivo que no hay corazón roto que lo pueda sobrevivir. Bueno, y esa película habla de cuando los hijos se van, ¿no? Sí, más o menos. Se trata sobre la historia de Vicent, que es un chico estudioso, amoroso y cariñoso, pero que comienza una relación, luego termina y a partir de ahí es donde empieza la verdadera historia de la película, que se va a empezar a tornar un poco oscura, ¿no? Por así decir. Así es. Es una comedia francesa dirigida por Frédéric Forgestel. Así es, es una película extranjera, entonces vale la pena ir a ver en familia, es clasificación B13, creo. Entonces, pues no hay mucho problema para eso. Veremos cómo se desenvuelve, porque sí ha pasado en la vida real que muchas personas son como que muy buenas en el sentido de que son cariñosas, son buenas personas, buena gente. Pero es el otro lado. El otro lado, pero esto viene después de que conocen una relación, bueno, de que están en una relación, terminan con ella y como que empieza el lado B o el lado negro, ¿no? De estas cuestiones. Así es. Y a ti, Darwin, te gusta subir todo lo que, así como que, estoy comiendo, ¿me voy a bañar a las redes sociales? No, 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 no me late. No me gusta decirles que tengo, pero los mantengo ahí como meramente un trámite, por así decirlo, para que pueda servir mi trabajo, enterarme de los eventos. Pues de ahí la cuestión personal, sí llevo una vida completamente alejada de la red. Alejada. Pues a todas las personas que les gusta subir todas esas cosas, piénsenlo dos veces y vean la recomendación de Netflix que le traemos en esta serie, que se llama You. You, una historia de amor del siglo XXI sobre un obsesivo pero brillante manager de 20 años de una librería, quien utiliza la era digital hiperconectada para enamorar a la mujer de sus sueños. Y narra la vida de You, un gerente, por así decirlo, de una librería que se obsesiona de una chica que llega a comprar, pues, un libro, pero la va siguiendo a través de las redes sociales, busca, se roba su teléfono, llega a localizar hasta donde vive, que hace todo, todo, todo por medio de las redes sociales. Entonces. Una de las repercusiones que está teniendo esta serie, que está siendo muy vista también por Netflix, que sabemos que sabe buscarle las historias y encontrar el público cautivo que lo siga, es de que muchas personas ya están empezando como que a eliminar sus redes sociales para evitar este tipo de cuestiones. Sí, porque la verdad sí, fuerte, o sea, que con una foto rápido puedes saber tu ubicación, lugares cercanos, entonces sí está como, te quedas, yo en lo personal voy en el tercer capítulo, estoy viéndolo y pues la verdad sí está muy entretenida. Y ya cuando eliminas tu red. Y ya elimino mi red, yo creo que, no sé, no te voy a platicar, mejor mire. Y este, pero sí está muy, muy entretenida, muy recomendable. Yo creo que es para un maratón de un fin de semana, o sea, son muy poquitos episodios, entonces yo creo que sí. Recordar que ya está en proceso la segunda parte. Es que fíjate que esta serie empezó por un canal de televisión, entonces como vieron que sí, o sea, sí llamaba la atención y todo eso, como dio un público muy joven, o sea, nosotros los jóvenes ya que sacamos buena lana para la plataforma de streaming. Entonces, la compró, creo, Netflix y la lanzó, entonces ahorita ya no pasa en el canal, ahorita está únicamente a través de Netflix, pero pues ya se está cocinando la segunda parte de esta serie. Ok, pues bueno, pues así estamos llegando a la parte final de este programa, la tercera emisión que tenemos en este 2019, por lo que los invitamos a que nos sigan en las redes sociales a través de Cuarto Poder MX en Facebook, Twitter e Instagram, para que esté informado de todos los acontecimientos noticiosos que pasan a nivel nacional. ¿Qué te parece, Majo? Así es, que nos sigan a través de las redes sociales y que no se pierdan el próximo capítulo. Vamos a tener capsulitas para que se me espere que ya tengamos capsulitas. Ya viene Andrea, porque se fue de vacaciones, pero pues ya esperemos que ya estamos los tres. Ok, pues bien, pues así es todo. Agradecer también a toda la parte de producción, a Alex Castillejo desde la edición, a los camarógrafos Max Otero y Marcos Osorio. También todo esto bajo la dirección del ingeniero Juan Carlos. Nos estamos viendo el próximo jueves en punto de las 7 de la noche. Hasta luego. Hasta luego. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, deportes, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Verás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y la versión impresa, tu diario a vivir.